Muy buenas a todas, soy Viki y estamos aquí con señor Galgo Y en esta ocasión vamos a echar otro combate de WWE Ya sabéis que os gustan estos vídeos, les podéis dar a like Y seguiremos subiendo más Y ahora vamos a echar una batalla real de 6 personas 6 superhéroes en un mismo ring Ahí está, ahí está Bueno, yo soy Dardevil, ¿tú quién eres? Tú eres Venom A ver, yo soy Dardevil y Galgo es el Venom Eso, ¿de qué va a hacer ahora el suple? Toma, Toma Y esto trata de echarnos fuera del ring, ¿vale? Y el que quede en pie en el ring, pues gana Y punto Y esto es la batalla de superhéroes ¿Pero qué me has hecho tú? Es lo Venom tú Me has hecho lo Venom y lo trato La gritando, amigo ¡Eh! Muy tarde, tú Hola, muy pronto Hijo de puta lo es, ¿no tú? Antes de dar esto Toma What's up? No veo, no veo Vale, estoy aquí con el ojo ¿Cómo brillo, tú? Vale, vale, el Capitán de América, hijo Te voy a meter una paliza Yo me quiero tirar el Hulk, qué pesado ¿Qué haces? Te meto, ¿eh? Te tiro, te tiro Te tira, te tira No, no, la broma, la broma Que me ha tirado Wolverine, tú Ayúdanos ¡Ayúdanos! ¡Salde! ¡Joder, qué tonto que eres, tío! ¡Ojo! ¡Oh! ¿Has salvado tú? ¡Eh! ¡Vamooos! ¡Qué cerdo! ¡Eso por ratos! ¡Nos has peado tú! ¡Qué cojones! ¡No, vale! ¡No, vale! Te había tocado tú A ver, tú... ¿Qué haces? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? No somos un normales ¡Eee! ¡Gilipollas! Pues si yo te he dado ¡Toma! ¡Pero si yo te he dado! ¡Pero si yo te he dado! ¡Pero si yo te he dado! ¡No, no, no! ¡Mira, mira que hago! ¡Ah, no! ¡Hago yo! ¡Hago yo algo! ¡Qué es eso? ¡Oh! ¡Lo que te has hecho tú! ¡Levanta! ¡Levanta! ¿Qué haces, chaval? ¡Venga! ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Que me ha dado tú! ¡Oye, hostia! ¡Te andamos! ¡Un juego que salió volando tú! ¡Me ha dado de repente! ¿Qué haces, chaval? ¡Eh! ¿Venías a pegar o qué? ¡Me das pena! ¡Me das pena! ¡Me das pena! ¡No! ¡Vamos! ¡Otra vida! ¡Sí! ¡Remate! ¡Remate! ¡No! ¡No! ¡Que asco me da tú! ¡A volar! ¡Vamos! 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 ¡Muy! ¡Vamos! ¡Está cansado! ¡Está cansado! ¡Está cansado! ¡A ver todo de Batman! ¡Ooooh! ¡Wat! ¡Madre mía el Dardiril! ¡Cómo reparte tú! ¡Mira, mira, mira! ¡Lo ves no tu! ¡Lo ves no ver fuera! ¡Lo ves no! ¡Tirame con el lo ves no tu Alex! ¡Voy! ¡Lo tiramos, lo tiramos! ¡Entro los dos le tiramos! Ahora X Cuadrado, cuadrado Círculo X Cuadrado Vamos, a por qué vamos ahora A por ti, que falla Banas Si, esto me trae superhéroe Tira el dual, mira No lo puedo ayudar ahí, no lo puedo ayudar Va, 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 lo tiran, lo tiran Lo tiran, lo tiran, lo tiran Y mira, mira, mira Lo ha visto No, yo estoy dependiendo de este Va, 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 uno con cada uno, va Maliza Atentos a todo lo que voy a hacer, eh Déjame, déjame, que le voy a What out Madre mía Darcevil como reparte, hijo Yo estoy medio muerto, eh Toma Y le levanto y mira lo que le hago Vamos He fallao, he fallao Ha fallao, fallao, ves ¿Qué haces tú? Eh Y mira hace ese amigo normal Estabas en medio, tío, ¿qué quieres que haga? Que cerdo, eh, chaval Mira, te voy a pillar el skull todo Mira donde va este tú A tomar por culo del ring Capitán América Le tiro, le tiro, le tiro, le tiro Me voy a hacer una garra, tú Uno, dos, Capitán América fuera tú Te voy a mostraré solo Si No, entra, ah, espera Le tiro, le tiro Bueno, voy a dejar que te patee un poco la cabeza Fuera, fuera, vamos a tirar este No, Hulk me necesita Hala, aquí domino yo A ver a esto, voy a operar con Hulk todo Vamos Hulk, pégale Ahí está, vamos Hulk, pégale Pégale Hulk Dale Que cerdo Vamos 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 Hulk, pégale Pégale Hulk, ahí estamos Vamos Hulk Lo he tirado ¿Eh? No, tú tampoco te columpias Hulk Aquí hay que haber igualdad Hulk ¿Que puedo con Hulk, tú? Te has salvado la vida, eh ¿Veas? Si 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 Te has salvado la vida, es un normal ¿Qué coño haces? Si 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 Pues toma Que asco me va Me salvo la vida A ver No ¡Muyo Hulk! Que cagada A por él No, te dejo quedar tú solito No voy a hacer nada Solo voy a saludar aquí en plan así vamos, mira tu vas a morir te he tirado HUL atad por culo HUL atad por culo tu que era una broma no te voy a pegar que haces gilipollas que no te voy a pegar que es tonto que que has hecho no se me has tirado oh no que ha hecho tu que pesado HUL con tirarme estate quieto majo que pesado venga dame por culo voy a hacer el finis vamos HUL tengo dos eh dejadme hacerle otro oh que estas al medio tu que haces una mal ahhh me quieres dejar en para gilipollas tu eres tonto hijo eres mas tonto que 3 rehan es que eres mas tonto es que eres tonto hijo eres tonto es que eres tonto hijo es que eres tonto hijo eres tonto buena Hulk tírale tírale Hulk vamos tuturo tuturo te he tirado uuuuuh uuuuuh ajo el bajo uuuuh es mas lento el mio todo si estoy quitado los dos que hace no lo he podido macho oh que hace Fuera Que me tira Fuera Ah Vamos Hull, matale Toma No, 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 matale, matale No te ríes, no te mata Que? Eh, no, no, no Que ha dicho Que ha dicho Esquidio Guerrero Eh, 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 eh Eh, vamos Dios Que hace? Que ha pasado? Que te va a hacer una llave y me ha pegado el Hull tu Otra vez? Que tío es pelma eh? Que usted te va a dar tu Dios Madre mía No es suple esto Oh Que hace? Le hace a la cuenta Lo he hecho al fin si no se lo he hecho Si, si, lo he hecho Un momento personal Vale Cuidao Uno Esa es la botella de Michael Otro, otro, otro Otro, otro Tengo otro, tengo otro, Álex Uh! Quinta, quinta, quinta Vamos a tirar, vamos a tirarle los dos Vamos a tirarle, vamos a tirarle Vamos a tirarle, vamos a tirarle Ataori Para este Vamos Vamos, vamos, ayúdame, ayúdame Fuera Uyuel rabilame cabrón Hящo esto? Uyue Buenas Pues venga vamos Pues me toques Como te toques que? Que haces? Me he cansado de ti A tomar por culo Que haces chaval? Lo he cancelado Que no? Otro Vamos Hull Vamos Hull Te la jura ayúdame puto es un normal Toma Y tu? Hola Madre mía Olo Que muy pronto tio A tomar por culo Que tio mas pesado Vamos No Sii Vamos No Solo quedo con Hull A que me tire tu A que me tire tu A que me tire tu Olo Esto se lo agarra chaval Que me ha muerto tu A la toma por culo Esto lo agarra tu Mira 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 Te Te lo activa Te lo activa Vamos darle mil Ay ojito ojito Que la hace el suple Muy bonito A las costillitas Ojo Olo 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 Te estas pillando colega Te estas pillando como un conejo eh Mira mira otra Te quieres otra Oh dios mio que me esta dando el Hulk Toma Dios Como otro idiota Te tendria que ver Como te tire ahora Te va a tirar Me va a tirar pero que flipa Te va a tirar No No Fuera de aqui No No Fuera No Aguanta la es debil Aguanta No Fuera hija No Me tira Uff Oh Ojito Ojito Subes al altura del cuello No sube puto Es un normal A ver a ver a ver Ya me he cansado ales Me he cansado Oh que bonito tírate de arriba tu Alex creo que es la hora de hacerlo es la hora, levanta, vamos que haces? si no he jugado es tu ya vamos repetición a la altura de la costilla toma y otro por aquí toma le tiro eh, le tiro otra vez lo repiten como diciendo madre mía impresionante lo que le ha hecho toma en toda la cabeza eh le levantamos, le levantamos creo que pudo ganarle abajo estás peor tú que él eh ah no le ganas círculo, Círculo, Cuadrado le tiraste siuuu ah, estoy en la broma bueno chavales espero que os haya gustado la pedidad de mi colega Alex de la vez chicos, lo dicho, si os gustan estos combates dadle a like, ponedmelo en los comentarios y nos vemos en la proxima adios